El superhéroe, el superhéroe de los Estados Unidos tenía un plan y incluso te decía a ti Entra a Joe Biden.com Y mira el plan, porque yo soy el salvador tuyo Yo voy a lograr encerrar el coronavirus ¿Tú te acuerdas cuando los debates presidenciales y la furia que había en la televisión? Porque Sleepy era el hombre que necesitaba este país para encerrar la pandemia El hombre que necesitaba este país para acabar con esa pandemia Era el hombre que necesitaba, que iba a trabajar incansablemente para olvidarnos del coronavirus porque lo iba a encerrar No sé cómo lo iba a encerrar, pero lo iba a encerrar Quiero que veas este video que te voy a mostrar porque a tan solo tres días Tres días siendo presidente Sleepy Un reportero le pregunta por qué las vacunas no alcanzan, no hay suficiente Y recordemos que esas vacunas, todas esas vacunas que mucha gente están disfrutando Fue gracias a la administración de Trump que se puso las pilas Y pagó millones de dólares para que empezara la producción Porque si los países no pagaban millones de dólares no tenían cómo empezar a trabajar Trump lo adelantó Pero bueno, un reportero le pregunta a Sleepy Joe Y esto es lo que responde Sleepy Ponme el video hoy Esto no será un montaje, digo yo, ¿no? Parece un montaje Para hacer ver mal a Sleepy Esto no es un montaje Vamos, hombre, dame un descanso Entonces, si tú te acuerdas, ¿no? De aquel Trump que tú odiabas, que cada vez que le hacía una pregunta El tipo no le pedía descanso a nadie El tipo decía, no, porque esto, porque esto, porque esto y porque esto Pero te caía mal Porque te caía mal Porque imagínate, los presidentes están para que a ti te caigan mal El que no te caiga mal no puede estar ahí Si no, no porque lo que logró por su trabajo, sino porque te cayó mal Porque Telemundo y División te dijo, mira, es malo y es malo A todos los tres días Siendo presidente del Unistad y Estates of America El salvador del mundo El presidente del país más poderoso del mundo El partido del burro Los socialdemócratas El presidente de los Estados Unidos Joe Biden Le dice, men, dame un break Tres días Tres días Y un periodista le hace la pregunta sobre la vacuna Que no hay, que no son suficientes El tipo le dice, come on, men Dame un break Dame un chance Dame un descanso Tres días Y estos si están cobrando Estos si nos donan el sueldo presidencial Tres días Lleva Joe Biden en la Casa Blanca Y cuando le hacen este tipo de preguntas No sabe responder Y pide un descanso Pero ven acá, pipo Si tú a los tres días estás pidiendo un descanso No quisiera ver al año Si es que llega Cuando te haga una pregunta ¿Qué pasa? Pero eso yo se lo di a todos los demócratas Y vuelvo y repito Cuando los debates presidenciales Sí, porque a esta gente Yo le voy a dar palo, palo, palo Palito, palón Todo te lo voy a decir Algunas cosas Que me gusta, ¿no? A todos esos zurditos Que le gusta Vivir como pobres toda la vida Y que el Estado te paga 15 dólares Para hacerte pobre No te gusta superarte Yo te lo recuerdo Bueno, cuando los debates presidenciales Joe Biden le dijo a Trump Mira, tú no has hecho buen trabajo Yo sí lo voy a hacer Y voy a lograr encerrar el virus Bueno, tú un video Cuando los debates presidenciales Donde él dijo eso Vamos a recordar el video Vamos a trabajar inmediatamente Para sacarnos de este cajón Y por eso hoy Estoy iniciando el plan Para combatir y superar El coronavirus Los detalles del plan Para ir, si quieres verlos Van a JoeBiden.com En el que leo Los pasos inmediatos Que tenemos que tomar Para dar una Decisiva respuesta pública Para curar la spread De la enfermedad Y para dar tratamiento Para aquellos que necesitan Y una respuesta económica Que entrega real Relief A los trabajadores A las familias Y pequeños negocios Qué bonito Un aplauso para Joe Biden El superhéroe De Estados Unidos Habló Y dijo bien claro Que pueden entrar Un regalo Que me hizo mi esposa hoy Habla El superhéroe El superhéroe De los Estados Unidos Tenía un plan Incluso te decía a ti Entra A JoeBiden.com Y mira el plan Porque yo soy el salvador tuyo Yo voy a lograr Encerrar el coronavirus Bueno Después que llegó La Casa Blanca Esto es lo que dice El presidente Los demócratas Sobre el plan Del coronavirus Tómelo ¿Qué fue lo que dijo mi amor? No hay nada que hacer Con la pandemia Dentro de unos cuantos meses Ah Digo yo Digo yo Pero Esto es lo que pasa Cuando tú tienes Políticos profesionales ¿Qué son los políticos profesionales? Políticos profesionales Son los que te prometen Y no te cumplen Los corruptos Los parásitos Que viven toda la vida De los impuestos 47 años en la política Sin hacer nada Y eso ¿Para qué te voy a poner En el video Donde habla mal De los mexicanos Que ya en el choto Ahora ahorita entré Y vi que lo había puesto ¿Para qué te lo voy a poner? Ya seguro mucha gente Lo han visto ya Donde hizo horrores Peores Vaya Lo que dijo Donald Trump Que después dijo Que no eran todos Que esto Y lo transversaron No, este lo dice Peores No, pero eso no lo ven No ven ¿Me entiendes? Ahora Tranquilo Cuatro años Son cuatro años ¿Sabes qué? En cuatro años Las mismas personas Que apoyaron Que votaron Con todos sus derechos En cuatro años Muchos Posiblemente la mitad De los otros Por vergüenza O que son comunistas Socialistones Van a cambiar de votante Se van a ir Para el partido republicano Eso te lo garantizo yo Porque lo que viene Ahora por delante Es mierda Lo que saben hacer El partido de los burros No lo estoy ofendiendo A ver El partido demócrata Tiene un burro Y el republicano Un elefante También estaba viendo Ahorita Que en el programa De Otaola ¿No? Mariel Vila Está haciendo una ley Para que Estados Unidos Ahora con esta administración No flexibilice Las cosas con Cuba Y empieza a hacer negocio Muy bien Un aplauso Para Mariel Vila ¿Qué pasa? Que Otaola Ha cogido Y ha dicho Que va a ser Según aprobación De las personas Una caravana Para apoyar Que somos mayoría Sobre no permitir Que flexibilice Las cosas A la dictadura cubana Ahora yo quiero aportar Un poquito más Y esto que te voy a decir Ahora Es para los cubanos libres Que quieren ver A Cuba libre Los que tienen Los que tienen Decisión Los que quieren Que sus familiares Tengan futuro Esto no es para todo el mundo Porque aquí Lo que te voy a poner Y lo que tienes que hacer Personas que no pueden Ir a esa caravana Personas que no pueden Apoyar físicamente Alexandro Tahola En esa caravana Lo puede hacer Desde cualquier Parte del mundo Prácticamente Principalmente De los Estados Unidos Pero esto es para cojonudos Para valientes Para personas No que digan Ay no que me Ay no que Me cogen mi nombre Ay no que mira Que esto Ay no que mira lo otro No esto es para timbaludos Para personas Que están puestas Cojones Esto que te voy a poner En pantalla ahora mismo Es El sitio Oficial De la Casa Blanca Con la nueva administración Es super fácil www.grittehouse.gov Usted sabe lo que quiere decir Casa Blanca Pero en inglés Grittehouse Como se escribe Blanca Después House .gov Slash Contact En inglés Y te sale esta página Aquí te va a pedir Datos Contacto a El presidente De los Estados Unidos Preferencia Lo que tú quieras poner Tu nombre Tu segundo Nombre Tu apellido Teléfono Y email Todas las personas Que quieren ver caer La dictadura Lo que primero Tienen que hacer Ahora mismo Dirigirse a esta página Con esta administración Y ponerle aquí En esta ventanita De abajo Después que haya llenado Con todo Para que sepan Que tú das la cara Porque la verdadera persona De derecha Y no de derecha De cualquiera La verdadera persona Fuerte Que tan decidida Que no es que tienen miedo Ay que no Que mira me cogen mi cosa Hacen las cosas Y dan la cara Como nosotros aquí Usted va a esa página Y llena todo eso Y al final Tú le pones Lo que quieras ponerle ahí Lo que tú quieras ponerle ahí Pero si lo hacen Bastante personas Estoy seguro Que también va a ser Muy significativo Estos mensajes Que le llegan A Casa Blanca De todos los cubanos Que no estamos de acuerdo Con que Joe Biden Y esta administración Le mamen Las nalguitas A la dictadura Depende de ustedes Esto es súper fácil Usted póngale ahí Lo que usted quiera decirle Sea cubano Sea venezolano Sea nicaragüense De cualquier país Esto no es para los cubanos Nada más Dile ahí las cosas como son Y la verdad De lo que está pasando Cuba Que ellos andan Ok perfecto Yo lo sé Pero esto es para las personas Que no pueden apoyar Y para el que lo quiera hacer Ahí está el contacto No tengas miedo No tengas temor Quítate el jefe sector De la cabeza Y haz las cosas Que tenemos que hacer Por nuestra patria Así de bien claro Te lo voy a poner Así bien claro Ahí está la página Usted puede escribir Ya yo lo hice Así que todas las personas Que quieran Greet house.gov En las contact Ahí le pone Lo que tú quieras Lo que tú quieras Y es decisión tuya Lo que le vas a poner